¿Lo que pasa está volviendo? ¿Lo que pasa está volviendo? ¿Lo que pasa está volviendo? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Oiga, hice bailando en la gloria En la gloria bailando ¿Verdad? ¿Verdad? Venga, un plato Venga, un plato ¿Sabes que? Se le tiene un regalo ¿Se le tiene un regalo? ¿Se acuerdan? Venga, de manera muy especial Tenemos que presentar ¿Qué pasó? ¿No? ¿No es tú? 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 ¿No es tú?